Con bombas Con retahilas ¡Bomba! Cuando la maripa suena y el poliño en una tecla se duerma Cuando la tristeza se enferma de una espanta alegría Cuando ya no se mide de ver que no existen tristezas Cuando el aflipino se alegra y el amargado sonríe Cuando el chimpón de la parratera en el aire revienta Y al cielo le toca la coyuntura Cuando el feo se consuma y el hermoso no ha tenido aún Mire, pariente, seguro que usted ha llegado a mi tierra Mi tierra que tanto quiero, mi tierra que tanto adoro Mi tierra que cuando soy lejos, por ella como voy a llorar Así celebraron en el ICEUNESCO, aquí en San Isidro del General Los 195 años de la anexión del partido de Nicoya a nuestro país Por supuesto, es una fecha histórica muy importante Para el país, para toda la población Este, un 25 de julio, el partido de Nicoya decidió unirse a Costa Rica De hecho, que no se equivocó Si vemos todas las situaciones que se vive en el país vecino, Nicaragua Costa Rica es un país que nos ofrece muchísimas ventajas Y mucha democracia para la población Las profesoras lucieron trajes haciendo referencia a una zona rica en cultura e historia Como es Guanacaste Correcto, sí, hoy celebramos los 195 aniversarios La anexión del partido de Nicoya a Costa Rica ¿Verdad? Para nosotros es muy importante Bueno, resaltar la Guanacastequidad Y no, encantadas de poder preparar un acto cívico y compartirlo con todos nuestros estudiantes Aquí en el ICEUNESCO, como es característico, siempre se participa en los festivales de las artes Y esto es del traje típico que se utilizó hace dos años en el Festival Estudiantil de las Artes Y como quedan almacenados ahí, entonces nosotros los reutilizamos para embellecer los actos cívicos también Y es que en todas las instituciones educativas se hicieron una celebración para conmemorar una fecha muy especial e importante para el país Sí, se les motivó a que vinieran desde ayer y en días anteriores se les ha estado instando a que se unan a esta fiesta Y realmente es muy bonito, es muy bonito verlos identificadas de esa forma 195 años de la anexión ¡Suscríbete al canal!